Mercedes Milá, 72 años, es una de las periodistas más reconocidas de España. Tiene muchas cosas para recordar después de tantos años, pero si hay algo que siempre está en su memoria, ese es su marido, José Samano, que falleció el 5 de octubre de 2019. Se trataba del gran amor de su vida y por eso quiso recordarlo. Mercedes lleva más de tres décadas trabajando en el mundo periodístico y pronto regresará a TVE, donde tendrá un nuevo programa de entrevistas que compartirá con Inés Hernán. No sé de qué me hablas será el nombre del espacio. Sobre sus inicios en la cadena pública, la periodista explicó que lo recuerda claramente como si fuese ayer. Pisé los pasillos de RTVE como si fueran un regalo. Tenía, veintipocos años. Lo miraba todo como los niños curiosos. Quería aprender, ser capaz de hacer lo que hacían mis compañeros para conseguir que algún día me contrataran para trabajar como ellos. Muchos la reconocen como la madre de gran hermano por el simple hecho de haber sido quien presentó casi todas las ediciones del reality. Igualmente, comenzó su carrera profesional en un periódico de Andalucía. Su salto a TVE se dio muy rápidamente. Trabajó en los informativos y, a los pocos meses, en la redacción del programa deportivo. En esos días aprendí la importancia del piloto rojo de las cámaras, ese que te dice cuando estás en el aire, cuando te ve la gente. Desde entonces ahora, esa luz ha sido mi referencia en cualquier programa y en cualquier plató, explicó recientemente la comunicadora para la revista Ola sobre su regreso a la televisión pública. Aunque, por supuesto, existe algo que no puede sacarse de la memoria, y ese es el amor y el camino recorrido con su marido, José Samano. Milá recuerda todo lo que hicieron juntos. Mezclar los momentos más emocionantes de las cientos de entrevistas que hicimos en RTVE con mi marido José Samano y los equipos estupendos con los que trabajamos, con gente que tiene cosas importantes que decir, es todo un reto. Lo más importante. Hay algo que Mercedes Milá valora mucho de este nuevo proyecto y tiene que ver con el grupo humano con el que va a comenzar a trabajar. Estamos creando algo que es para mí una ilusión desde hace años. Estar rodeada en el plató de gente joven.